La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor, miércoles santo, en honor al nazareno, ese hermoso Jesús de Nazaret que carga su cruz por ti y por mí. Y al celebrar al nazareno, hoy la iglesia quiere orar por los enfermos, por todos los enfermos, en especial las víctimas de este COVID-19. Y pedirle al Señor la gracia en esta Eucaristía y en este miércoles santo de saber tratar a los enfermos, darle calidad de vida al enfermo. Por eso ponemos en este altar las intenciones por todos los enfermos, también por tantas personas que han llamado a Radio Natividad para poner sus intenciones. Hoy nuestra gran esperanza es el Cristo Redentor que venció la muerte. Allí, bien dispuesto, tú que estás escuchando la radio, sin distraerte, vive conmigo esta Eucaristía que Radio Natividad hace llegar a tu casa. Nos hacemos la cruz en voz alta y sin pena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos, en esta semana y en esta cuarentena hay tiempo para reflexionar. Tenemos que darnos cuenta de las cosas que tenemos que corregir y cambiar. No puedo volver a salir de casa siendo el mismo de ese día antes del 16, cuando fuimos guardados en cuarentena. Tengo que cambiar, por eso pido perdón de ese hombre viejo, de esa mujer vieja, porque Dios me ha regalado la vida y me está protegiendo para volver a nacer, para ser un hombre nuevo, una mujer nueva, que debemos resucitar en esta Pascua. Pedimos perdón de nuestros pecados. Y decimos en voz alta, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, el Nazareno, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo Unigénito soportara nuestros sufrimientos, para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha nuestras súplicas por nuestros hermanos enfermos, y concede a cuantos están afligidos por el dolor, las penas y las enfermedades, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que el Señor ha llamado bienaventurados, y de saberse unidos para salvación del mundo, a la pasión de Cristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora las lecturas de la misa, recuerden lo que aquel militar le dijo a Cristo cuando tenía un criado enfermo, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Deja entrar la palabra de Dios a tu casa, para que sane no solamente las enfermedades físicas, sino también las espirituales y las mentales. No he sustraído mi rostro a los insultos y salivazos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto o puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpean, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca. Yo sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Qué se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa y el oído del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria. Agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que le iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, por el santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Quiero comenzar esta homilía con una oración muy bella que encontré del Papa Juan Pablo II por el enfermo. Traten de escucharla con atención y únanse a esta oración de ese gran santo a quien todos vimos enfermo y glorificando a Dios con su enfermedad hasta el último día de su papado. Señor Jesús, te agradezco por el don de la vida. Tú conoces las personas y las circunstancias que me han formado, ya sea física como emocional y espiritualmente. Ellas y las más íntimas experiencias de mi mente y de mi corazón me han hecho la persona que soy ahora. Perdóname, Señor, por todas las veces que te he fallado, por mis fallos contra mí mismo y los demás. Al mismo tiempo, perdono a todos los que me han fallado de alguna manera y me han herido. Ayúdame a ver que mi enfermedad tiene una parte muy importante en mi vida. Ella me ayudará a ser plenamente la persona que tú quieres que yo sea. No permitas que yo pierda o desperdicie lo que tú quieres hacer conmigo para hacer completa mi vida en esta tierra y para preparar mi vida contigo en el cielo. Ahora yo no puedo orar de la manera que quisiera. Estoy dolorido, cansado, confundido. Te pido que aceptes cada respiro de mi corazón como un acto de amor y de confianza en ti. Tú eres mi salvador. Yo quiero descansar sobre tu amante corazón en la seguridad y en la paz como un niño en los brazos de su padre. Yo sé que tú no me abandonarás. Te amo, mi Señor. Quisiera amarte con todo mi corazón. Amén. Celebramos el Día del Nazareno vestido de morado con su corona de espinas y con su cruz a cuestas. Una fiesta que celebra el venezolano que a lo mejor en otras partes del mundo no es tan celebrada como en nosotros acá y eso se debe a una pandemia. Esa devoción al Nazareno se debe a la gripe española. Caracas. Con esas imágenes tan bellas que venían de España y de otras partes como el Cristo de la ermita que vino de Alemania. en aquellas épocas donde no habían tantos medios de comunicación donde todo era rural venían unas imágenes hermosas. Vino el Nazareno de San Pablo y resulta que allá en Caracas cuando la gripe española tan terrible de tantos muertos pues el Nazareno de San Pablo el de Caracas tropezó con una mata de limones y aquel pueblo fervoroso el pueblo que va a las procesiones siempre es el pueblo humilde el pueblo sencillo el pueblo del barrio el pueblo del cerro esos son los que van a procesiones recogieron los limones como significando que el Nazareno los bajó para ellos para protegerlos y desde ahí viene esa gran devoción otros muchos milagros se le conocen y no porque seamos idólatras lamentablemente y políticamente las sectas nos critican porque dicen que somos idólatras no lo somos hay una ciencia que se llama la pedagogía y otra en la que tuve la oportunidad de hacer mi tesis de educación la andragogía es decir hay una técnica de aprendizaje de poder incorporar lo abstracto en mi corazón y en mi mente y pedagógicamente podemos nosotros entender y comprender lo que Cristo hizo por cada uno a través de imágenes hermosas que muestran el dolor y el sufrimiento de un Dios tan bueno yo soy uno que ir a Caracas y no pasar por la basílica de Santa Teresa me deja insatisfecho como ir a Roma y no ver al Papa yo siempre hago el sacrificio de pasar por la basílica de Santa Teresa y mirarlo porque el sacerdote también necesita esa intimidad que tiene el pueblo con Dios y me lleno de entusiasmo a cargar mi cruz y la de los demás y de desgastarme por el otro y de saber que tengo un Dios tan bueno que padeció por mí ese es el Nazareno de San Pablo y ese Nazareno nos lleva hoy a orar por los enfermos decía el Santo Padre el Papa Francisco el día de la bendición queremos estar sanos en un mundo que está enfermo queremos sacarle el cuerpo a la cruz y a la corona de espinas y a los escupitazos y a las humillaciones queremos ocupar el lugar del sanguinario queremos ocupar el lugar de Poncio Pilatos el de Herodes el de los sacerdotes judíos queremos humillar y hacer sufrir al otro ese es el gustazo que se ha dado el mundo en estos últimos siglos y décadas el dominio sobre el ser humano pero ahora cuando el sufrimiento le ha llegado al rico y al pobre sin mirar si es hombre o mujer bonito o feo catire blanco o negro con esta epidemia podemos entender un poco lo que significa el verdadero sufrimiento para el cristiano un cristiano no puede despreciar la enfermedad ni el sufrimiento ni el dolor porque tarde que temprano nos va a visitar y nos va a llegar la enfermedad y la muerte es la única puerta para ir a la eternidad para recibir la recompensa de una fe que hemos tenido en un Cristo que venció la muerte con su cruz y con su sufrimiento para darnos a todos ese cielo prometido nos criticarán como idólatras pero seguimos viendo la cruz como el signo y el arma de la victoria y por eso esa cruz nos anima a entender como lo entendió San Juan Pablo II como lo han entendido muchísimos santos el verdadero sentido del sufrimiento darle gloria a Dios por el sufrimiento saber que son las caricias de Dios que me estoy purificando para entrar plenamente a ese gozo de la vida eterna ahí tenemos a la madre María de San José para no ir tan lejos los biógrafos exponen y refieren que esa mujer supo sobrellevar su dolor y su sufrimiento con la Eucaristía con la Sagrada Comunión pero hoy al orar por los enfermos también tenemos nosotros cristianos que procurar la calidad de vida del enfermo atenderlo el trato que le damos el cariño que le debemos tributar la atención que le tenemos que prestar no quiero ponerme como ejemplo pero algo que marcó mi vida fue la enfermedad de mi padre y la enfermedad de mi abuela estando yo en Maracaibo ya graduándome de psicólogo se acabó el convenio tenía yo que dejar Maracaibo muy querido en el Zulia y todavía como si me hubiera venido ayer ya es el próximo año 10 años de haber llegado al Táchira y les confieso humanamente no quería regresar porque allá estaba haciendo muchas cosas extendiendo el apostolado y la evangelización pero hay algo en mi sacerdocio que me ha llevado siempre por el camino correcto y se llama la obediencia y en esa obediencia me vine a San Cristóbal enferma mi padre y mi abuela les pude atender les pude ayudar les pude bañar limpiar se redujeron a nada en su enfermedad pero hoy a muchos les da asco limpiar al papá a la mamá y ahí está Cristo cuando éramos bebé mamá tenía que cambiarme el pañal papá tenía que tomarme de la mano yo dando mis primeros pasos mi abuela me atendía hoy se nos olvida eso hoy el enfermo para muchas familias del Táchira se ha convertido en un estorbo y lo lanzan en el ancianato padre Lizardo en el de Sorca ahora abrieron uno en Periveca como nos gusta que haya ancianatos para poder quitarnos ese estorbo que se llama papá y mamá porque como ahora tiene cáncer como ahora tiene Alzheimer yo no me lo puedo calar en mi casa esa es la palabra que usan no me lo puedo calar padre consígueme un cupo en un ancianato y saben por qué les cuento la experiencia con mi padre y con mi abuela porque yo siento en el alma la seguridad que lo que yo hice con mi papá y con mi abuela aunque no tengo esposa ni tengo hijo porque soy sacerdote alguien se ocupará de mí alguien lo hará por mí cuando me llegue la hora de mi enfermedad pero como dice el refrán no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti pues vamos a tratar bien a nuestros enfermos vamos a tenerle paciencia a nuestros enfermos y ahí está la gloria lo que dice la palabra glorificar al Señor porque es Cristo en el enfermo es Cristo que está ahí a mí me molesta mucho y creo que a otros sacerdotes también y se los tengo que confesar cuando la gente llega a buscarme como si yo fuera el veneno mortal para matar a la mamá y al papá porque ya no aguantan que no se muere padre y si usted va segurito que si se muere padre póngale los óleos para que se muera padre ese es el sentido que muchos que no creen en Dios le están dando a la unción de los enfermos vamos a traerle al padre a ver si se va y nos deja tranquilos y ya no sigue pidiendo medicinas y ya no sigue molestándonos ese no es el sentido de la unción de los enfermos el sentido de la unción de los enfermos es darle vigor y fuerza para que se levante y que el Señor haga la voluntad en el enfermo por eso hay gente que no tiene ni la mayor idea ni la menor idea de lo que es realmente un sacramento pues hoy mirando al lazareno que carga mi cruz para que yo cargue la de otro el Señor carga mi cruz pero es para desocuparme la mía y yo ayudar a cargarla de otro pidámosle al Señor esa gracia bonita de poder ganar el cielo atendiendo a mis enfermos dedicarme a los enfermos poder pensar en el enfermo orar por el enfermo es que tú también te vas a enfermar algún día estamos chorreados asustados por el coronavirus porque es algo mortal pero estoy en paz con Dios conmigo mismo como estoy llevando mi vida tengo que cambiar tengo que cambiar Jesús no viene a castigarme no Él viene a salvarme a redimirme incluso es tan requete bueno el Señor que usted tiene ahorita un cáncer terminal para morirse y el Señor es capaz de destruirte el cáncer porque hablemos claro el Señor es más poderoso que el cáncer el Señor es más poderoso que el SIDA el Señor es más poderoso que el coronavirus porque el Señor es el todopoderoso el omnipotente eso es lo que significa la palabra omnipotente el todopoderoso pues queridos enfermos no se avergüencen de su enfermedad déjense acariciar por Dios glorifiquen a Dios y no dejen que el diablo les robe la oportunidad de ganar el cielo no se amarguen por la enfermedad no se obstinen por la enfermedad están ganándose el cielo están ganándose el cielo y en esta cuarentena que estamos viviendo todos es la hora de cambiar es la hora de empezar de nuevo es la hora de sanar al mundo el Papa dijo quieren estar sanos en un mundo enfermo pues vamos a sanar entre todos esta humanidad corrompida egoísta llena de gente que quiere imponer el poder de vivarachos de tracaleros y no es que sea juez es que tenemos que cambiar para vivir un mundo mejor que Dios escuche hoy nuestras oraciones por los enfermos y que nosotros no le saquemos el cuerpo a la enfermedad porque tarde que temprano nos va a tocar y a como se vive se muere por eso atiende bien a tus enfermos y no le pidas al Señor porque por ahí escuché un día yo a alguien que me dice padre es mejor morirse de un infarto eso es rapidito si es bobo saben que es bonito que yo lo he vivido cuando voy a ponerle los óleos a un enfermo ver al moribundo despedirse de sus seres queridos ver al moribundo confesarse con el sacerdote ver al moribundo despidiéndose y pidiéndole perdón a quien tenga que hacerlo esa es la mejor enfermedad y por eso San José es el patrono de la buena muerte porque al lado suyo estaban Jesús y estaba María que no le tengamos miedo a la muerte que no le tengamos miedo a la enfermedad que seamos capaces de vivir en la gracia de Dios y de ayudar a los enfermos que están a nuestro alrededor nos ponemos de pie y quiero rezarles un credo que conseguí que es el credo del enfermo una oración muy bonita que nos hace entender lo que debe significar para nosotros realmente la enfermedad pedirle al Señor esa gracia de creer en Él y de encontrarnos con Cristo en el enfermo creo que otorgó Dios el dolor al hombre con designios de amor y de misericordia creo que Cristo nuestro Señor ha transformado santificado y divinizado el dolor creo que el dolor es para el alma el gran cooperador de la redención y la santificación creo que el dolor es fecundo tanto y aún más a veces que nuestras palabras y buenas obras y más poderosas han sido para nosotros y más eficaces a los ojos de su Padre las horas de la pasión de Cristo que los años de su predicación y de su apostolado en la tierra creo que entre las almas las de este mundo las que espían en el purgatorio y las que ya han alcanzado la verdadera vida circula inmensa y no interrumpida corriente hecha de sufrimientos de los merecimientos del amor de esas almas creo que nuestros más íntimos dolores nuestros más fáciles esfuerzos pueden por la intervención divina alcanzar hasta las almas más queridas próximas o lejanas e influir en ellas llevándoles luz paz y santidad creo que en la eternidad hallaremos aquellos que han soportado y abrazado la cruz y que sus sufrimientos y los nuestros irán a perderse en el infinito amor divino y en las alegrías de la definitiva reunión creo que Dios es amor y que en sus manos el dolor no es más que un medio de que se vale su amor para transformarnos y salvarnos creo en la comunión de los santos la resurrección de la carne y la vida perdurable amén viene ahora el ofertorio el padre ofrece el pan y el vino y allí están en la patena del señor todos los enfermos por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor oren hermanos para que este pan y este vino unido a la enfermedad de muchos de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia por nuestros hermanos enfermos al recordar a Cristo el nazareno con su cruz para que la preocupación de ahora por la enfermedad se nos convierta pronto en gozo por la salud por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque en la pasión salvadora de tu hijo diste a los hombres es una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana cantale oh sana sin pena oh sana en casa oh sana en el cielo con la familia oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana canta oh sana con tu familia oh sana por tus enfermos en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo viene ahora el momento más santo de la misa aquí en el corazón de radio natividad en esta capilla de Santa María de Jerusalén se hace presente Cristo como se hizo presente ante aquella mujer que le tocó el manto y quedó curada como se hizo presente ante aquel ciego que gritaba gritaba hijo de David ten compasión de mí a ti te da pena gritarlo y ese militar un militar macho viril vernáculo allá parado diciéndole yo tengo criados a mi mando soldados a mi mando por eso no le permitió al señor ir hasta la casa sino desde ahí el señor hizo su obra porque ese hombre le dijo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya no estará para sanar aprovecha este momento en que Cristo se hace presente en el mundo por medio de la Eucaristía lo más grande lo que no debe dejarse de celebrar nunca en la humanidad aprovecha que Cristo en este momento llega a tu casa por radio natividad no te dé pena ponerte de rodillas no te dé pena cuando suene la campanilla decir hijo de David ten compasión de mí hijo de David ten compasión de mi familia santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi poca fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestra familia nuestro trabajo esta emisora y nuestra nación hijo de David ten compasión de mi del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres hijo de David ten compasión de mi ahí en casa extiende tus manos a la radio que representa ahorita la misa y aprovecha este estribillo que voy a cantar una canción sencillísima a la segunda vuelta cántala tú también sáname señor tócame señor toca con tu amor inmenso sáname señor tócame señor toca con tu amor inmenso inténtala cantar tú en casa es muy fácil sáname señor tócame señor toca con tu amor inmenso sáname señor tócame señor toca con tu amor inmenso sáname señor tócame señor tócame señor tócame con tu amor inmenso aquí está vivo él venció la muerte y vence la enfermedad él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el santo padre como estará la mente y el corazón del papa preocupados por toda la humanidad con nuestro obispo que gran obispo el que se gasta el táchira no se queda quieto para el bien de todos ustedes hoy me escribí a un obispo de otra parte que hace su obispo para hacer todo lo que hace nuestro obispo tiene la mente pensando en ustedes en que les llegue el alimento del pastor que es Cristo y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo hoy alabo y bendigo al padre Dios por todos los sacerdotes que están haciendo misa que no se han escondido que salen por las redes sociales hay que alegrarse miles de misas por instagram miles de misas por youtube que bello que bello hay que alegrarse porque el nombre de Jesús está propagando más rápido que este virus y de todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad acuérdate señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección tantas intenciones que han mandado por teléfono a radio natividad pero en especial a los que han muerto víctimas del COVID-19 admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros primera vez en nuestra historia personal señor que celebramos la pascua encerraditos como lo hizo el pueblo judío encerrados en familia compartieron la cena del cordero marcaron sus casas con la sangre del cordero y la muerte pasó de largo ten misericordia del Táchira ya hay dos casos señor de dos personas que llegaron a San Cristóbal no permitas que ese virus se siga propagando en nuestras ciudades vienen señor todas esas personas caminando regresando a Venezuela límpialos en el camino de esta enfermedad trae los sanos que ninguno de ellos traiga esta enfermedad ten misericordia de tanta gente que te está buscando y te está reconociendo como su único salvador y así con Santa María nuestra madre la Virgen de los desamparados que nos protege San José los apóstoles y esos dos santos que has puesto de intercesores ante las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo a través de los tiempos ellos vivieron tu amistad que nosotros merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas el Viernes Santo en la Cruz Jesús dio la vida por nosotros cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos allí donde estás escuchando la misa es una multitud escuchando la misa por Radio Natividad no sólo en el Táchira nos llegan mensajes de muchas comunidades del norte de Santander del estado Mérida de Varinas de Guadualito eleva tus manos dicen que las manos ahorita son el arma mortal porque es con las que se comunica el virus pero llénalas del amor de Dios para que con esas manos cuando salgamos otra vez a la calle entre todos nos abracemos y construyamos un mundo mejor reza en voz alta conmigo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males de este COVID-19 de la frialdad en la fe líbranos de la amargura y la obstinación y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación y de esta enfermedad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos a todos la paz que estemos en paz ahorita que estamos todos en familia concédenos la unidad que no haya rencores ni divisiones entre los miembros de la familia concédenos también la salud y el deseo de amar la misa tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté con ustedes cantemos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz aquí está el cuerpo y la sangre del Señor la comida de los santos el que come de este cuerpo y bebe de esta sangre tendrá vida eterna el que come mi cuerpo no tendrá más hambre y el que come mi sangre no tendrá más sed aquí está la solución el Señor se nos da todo porque Él quiere habitar en nosotros como dice San Pablo que no viva yo sino Cristo este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes que no se pierden la misa por radionatividad Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por los sacerdotes recen por este sacerdote el Padre Joel Javier de Puente Real y recen por cada sacerdote de Venezuela y del mundo en este momento en que el Padre comulga porque también ya hay muchos sacerdotes con el COVID-19 a punto de morir para que el Señor les glorifique en esa enfermedad en casa no pueden recibir al Señor sacramentalmente pero digan esta oración Señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén de mi house queremos entender a los míos Paso a paso vas con el que sufre Paso a paso vas con tu dolor Viendo a este pueblo que se muere Por la injusticia del opresor Hoy más que nunca te imploramos Danos tu ayuda y protección Mira a este pueblo que te sigue Buscando siempre tu bendición Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Mira a tantos niños sin familia Ayuda a la mujer en su aflicción Mira a tantos hombres sin trabajo Buscando en ti resurrección Toma en tu cruz el sufrimiento Del joven que en las drogas busca amor Del hombre solitario Que en sus lágrimas te pide paz y comprensión Hoy más que nunca te imploramos Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Hoy más que nunca te imploramos Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Oh Virgen María, salud de los enfermos Que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario Y has permanecido junto a la cruz En la que moría tu Hijo Participando íntimamente de sus dolores Acoge nuestros sufrimientos Y únelos a los de Él Para que las semillas esparcidas Durante este tiempo de oración De la pandemia Sigan produciendo frutos abundantes En los años venideros Madre misericordiosa Con fe Tus hijos nos volvemos hacia ti Alcánzanos de tu Hijo El que volvamos Podamos volver pronto Plenamente restablecidos A nuestras ocupaciones Para hacernos útiles Al prójimo Con nuestro trabajo Mientras tanto Madrecita Quédate junto a nosotros En este momento de prueba Y ayúdanos a repetir Cada día contigo Nuestro sí Seguros de que Dios sabe Sacar de todo mal Un bien más grande Virgen inmaculada Haz que esta cuarentena Traiga frutos abundantes A la humanidad Que sean para nosotros Y para nuestros seres queridos Prenda de un renovado empuje A la vida cristiana Para que contemplando El rostro de Cristo resucitado Encontremos la abundancia De la misericordia de Dios Y la alegría sin fin del cielo Amén Decimos todos en casa Gracias Señor Gracias 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 Oremos Dios nuestro Auxilio inefable En la enfermedad Ayuda con poder Con tu poder A estos hijos tuyos Los que tienen Esta enfermedad Del COVID-19 Y los que sufren Una enfermedad terminal Para que aliviados Por tu misericordia Vuelvan a ocupar Su lugar En la asamblea De tus fieles Por Jesucristo Nuestro Señor Atrévete a decir Después de mí Hijo de David Ten compasión De mí Hijo de David Ten compasión De mi familia Hijo de David Ten compasión De mi país Hijo de David Ten compasión De mi país Hemos celebrado La misa Al Nazareno Nos ponemos Y se instituye Para decir Para decir Las misas Con los sacerdotes En la asamblea Y el sacerdote Ahorita Para el jueves Están bien hablando Del sacerdocio Porque necesitamos vocaciones Muchos sacerdotes Necesitamos muchos sacerdotes Que haya muchos sacerdotes Por eso Vuelvo y les digo Hay que alegrarse Que haya sacerdotes En canales de Youtube Que haya sacerdotes Por Instagram Que haya sacerdotes Por Facebook Que haya sacerdotes El que se ponga triste Porque hay muchos sacerdotes Por ahí Escuché a algunos Hay algún sacerdote Buscando tarima Por internet Que la busque Pero que no se encierre Como el avestruz Que mete la cabeza Y no hace nada Pero tampoco quiere Que los demás Hagan nada Amen a sus sacerdotes Y entusiasmenlo Pero el jueves Llévenle algo Así sea una panela Así sea un poco De café Para tostar Unos huevitos Los tres huevitos Que puso la gallina En la mañana Algo viejita Usted que me está escuchando Llévenle algo Al sacerdote Unos limones Para que haga las gárgaras Y se proteja el coronavirus Pero algo al sacerdote Y si no Un mensajito O una llamada El Señor Quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo Los bendiga Acompaña y proteja siempre Ahora desde sus casas Échenme también la bendición Amén La Santa Misa Del Nazareno Ha terminado En la Capilla Santa María de Jerusalén Ahora comiencen En su casa Pueden irse En paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Mom La Estimación La aja De la keine ... Así que